Acompañada por centenares de simpatizantes y dirigentes del Partido Socialista de las principales localidades de la comarca y de la región, Carmen Teresa Olmedo era presentado oficialmente como candidata a la Alcaldía de Campo de Criptana, en un acto en el que también participó el secretario general del PSOE Castellano Manchegui, José María Barreda. Para la candidata socialista la jornada era muy importante, en tanto que venía a cristalizar el nuevo proyecto que conformaba el nuevo grupo de personas que se ponía al frente de la agrupación. Olmedo dejó claro que la nueva candidatura estaba conformada por miembros de todos los ámbitos de la sociedad criptanense, con un claro proyecto que se aleja de la improvisación de los últimos años del gobierno popular. Lo que ofrecemos a nuestro pueblo, a todos vosotros los que estáis aquí y a los que no han podido venir o no han querido venir, son nuestras manos, unas manos limpias y abiertas, sin mota de polvo. Ofrecemos nuestra capacidad de trabajo, ofrecemos nuestra inteligencia y sobre todo lo que os ofrecemos es nuestro corazón. Porque os puedo asegurar que el proyecto que vamos a hacer para Campo de Criptana, que ya estamos haciendo para Campo de Criptana, tiene corazón, tiene mucho pero que mucho corazón. Durante su intervención Olmedo desgranó algunos de los temas que le preocupan, destacando que su programa se caracterizará por la oferta de más oportunidades de empleo, más posibilidades para los jóvenes, potenciación del turismo, fomento de la participación del tejido asociativo y para ello iba a contar con todos a la hora de tomar decisiones y no solo con unos pocos. Precisamente Barrera lavó este proyecto y la candidatura por estar compuesta por personas comprometidas con su pueblo. De hecho, el secretario general de los socialistas en las regiones escribió que el compromiso cívico que adquirían los ciudadanos al presentarse a unas elecciones era algo ejemplar, en tanto que ponía de manifiesto que están al servicio de su tierra. Yo quiero que mis paisanos piensen qué podemos hacer por nuestra región, qué podemos hacer por nuestra tierra, qué podemos hacer por Campo de Criptana. Y en la medida en que vosotros y vosotras os habéis planteado que podéis hacer cosas por Campo de Criptana, yo os lo agradezco. Pero a todos vosotros os pido que tengáis ese compromiso cívico, ese compromiso ciudadano. Y tenemos además que pedir el respeto de toda la sociedad. En este tema hizo hincopia también Barrera al referirse a su adversaria política, María Dolores de Cospedal, recordando que en Castilla-La Mancha hay que estar presente a tiempo completo y no parcial y que no hay que entrar en contradicciones políticas en la región por salvaguardar los intereses de partido. Igualmente, Barrera aseguraba que las prioridades de los socialistas en sus programas electorales seguirán siendo las políticas de sanidad, educación y servicios sociales, ámbitos estos en los que durante los últimos años la Junta había invertido mucho en Campo de Criptana. El acto finalizó con todos los integrantes de la lista socialista encabezados por Olmedo en el escenario.